Las noticias más importantes de este 26 de abril a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Entre los más de 18 mil detenidos durante el régimen de excepción, hay varios civiles quienes en este momento podrían correr riesgo por ser mezclados con personas ya condenadas. Expertos advierten que los riesgos que podrían enfrentar los civiles que se encuentran en detención provisional son hacinamiento, afectación a derechos como la vida, la integridad física, jurídica, la salud y discriminación. Esto a pesar de que la ley penitenciaria establece que los capturados en fase de detención provisional deben enfrentar el proceso separados de los condenados. El artículo 72 de dicha ley establece que existen centros preventivos destinados exclusivamente a la detención y custodia de los detenidos provisionalmente por orden judicial, sin embargo, señalan que esto nunca se ha cumplido. Mientras tanto, siguen aumentando las denuncias de más personas detenidas arbitrariamente, como la de este universitario, estudiante de trabajo social, considerado un defensor de los derechos humanos. Así quedó este autobús de la ruta 153 después de chocar con un muro en construcción, dejando como resultado 26 personas lesionadas. El accidente, ocurrido en carretera antigua a Zacatecoluca este 26 de abril, fue atendido por cuerpos de socorro quienes dieron primeros auxilios y trasladaron a los lesionados a un centro asistencial a primeras horas de la mañana. Por su parte, la propietaria del muro que fue dañado mencionó que el percance le ocasionó más de mil dólares en pérdidas. A pocos días de haber eliminado la obligatoriedad de la mascarilla, el ministro de Salud, Francisco Alaví, no descartó que esta vuelva a ser de uso obligatorio para los salvadoreños. El funcionario dijo que el retorno de la medida preventiva de forma obligatoria se podría aplicar de haber un incremento de casos en El Salvador por los repuntes que se están evidenciando en otros países. El primer día que entró en vigencia la medida, equipos de la prensa gráfica realizaron un recorrido por algunas calles de San Salvador para constatar el uso de tapabocas. Se pudo observar que la mayoría de personas aún la continúan usando. Expertos recomiendan su uso en algunos espacios cerrados y para personas con enfermedades crónicas y describen la decisión del gobierno como prematura. El informe, los acuerdos de paz en El Salvador y la construcción de la democracia a 30 años de su firma, que evalúa los alcances de la firma de la paz de 1992, así como los alcances del informe de la Comisión de la Verdad, fue presentado este 25 de abril por la Fundación para el Debido Proceso. Con este se pretende dar actualidad a aquel suceso histórico, ya que se han generado una serie de retrocesos que ponen en peligro los objetivos logrados. En el evento de presentación, se señalaron que algunos problemas que se pretendían erradicar con la firma continúan afectando a los salvadoreños como las violaciones a los derechos humanos y el actual accionar de la Fuerza Armada en el marco del régimen de excepción. Además, el informe tiene como objetivo honrar a todos los salvadoreños que sufrieron vulneraciones en el conflicto armado. Gracias por informarse con nosotros una vez más. Los esperamos mañana en una nueva edición.